hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo de proyectos y soluciones en audio profesional y en esta ocasión hacemos la cordial invitación a la conferencia que daremos el día 28 de enero de el año 2020 y que tendrá lugar en el auditorio 5 de las instalaciones de la escuela superior de ingeniería mecánica y eléctrica unidad zacatenco en un horario de 12 a 13 horas todo esto dentro del marco del congreso nacional expo acústica 2020 en el que abordaremos el tema de el muro de sonido a la línea de sonido una visión objetiva de la evolución de los sistemas de sonido a gran escala esperando por supuesto contar con su asistencia y aportar conocimiento a la comunidad de ingeniería de audio en méxico